La vida es una carrera que vale la pena correr Cada paso una victoria si lo das haciendo el bien El camino es cuesta arriba, pero la felicidad Que se alcanza en la meta, nada viene por igual Hay que estar listos en nuestras marcas, cuando no hay que largar No te preocupes, jugaste todo, porque nada perderás Mientras unos corren para ganar, coronas que después se marchitan Nosotros deseamos la vida, por una corona infinita De que sirven los laureles, los aplausos y la gloria Si cuando todo se acaba, pasarás junto a la historia Pero hay una manera, de que todo sea distinto Tu triunfo será eterno, si tu meta está Cristo Como Janely, tu meta será Cristo El camino es cuesta arriba, pero la felicidad Que se alcanza en la meta, nada tiene por igual Hay que estar listos en nuestras marcas, cuando no hay que largar No te preocupes, jugaste todo, porque nada perderás Mientras unos corren para ganar, coronas que después se marchitan Nosotros deseamos la vida, por una corona infinita De que sirven los laureles, los aplausos y la gloria Si cuando todo se acaba, pasarás junto a la historia Pero hay una manera, de que todo sea distinto Tu triunfo será eterno, si tu meta está Cristo Como Janely, tu meta será Cristo